Baja California Sur se prepara para recibir la temporada vacacional de Semana Santa, con todas las medidas de seguridad necesarias, afirmó el secretario general de gobierno, Saúl González Núñez. Se hizo hincapié en el compromiso de las autoridades para garantizar la seguridad de los visitantes y residentes por igual. En Semana Santa ya nos estamos preparando para el operativo, que obviamente es un tema que lo vemos en la mesa de seguridad y es un tema que lo vamos a tratar por esta semana. ¿Se espera la afluencia de... De muchos y sobre todo creo que tenemos un gran turismo en Los Cabos, que viene siendo Los Cabos, que estamos teniendo atención allá. Se hicieron operativos en este fin de semana, tanto en San José como en Cabo San, los tres niveles de gobierno y creo que salió muy bien. Entonces es un tema también de reforzar y brindarles más seguridad tanto a la gente que se palifonea como al turismo. González Núñez también hizo referencia al creciente número de turistas extranjeros que visitan el municipio de Los Cabos durante la temporada del Spring Breakers. Se espera que más de 35.000 turistas visiten la ciudad de Los Cabos durante este periodo, lo que resalta la importancia de mantener una infraestructura y servicios turísticos adecuados para satisfacer la demanda y asegurar una experiencia segura y placentera para todos los visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!